Japón fue el país invitado de honor en el Congreso Internacional de TIC, aprovechando los 110 años de relaciones bilaterales entre los nipones y Colombia. Japón nos acompaña en la edición número 33 como país invitado, porque Andicom siempre busca que nos acompañen países o regiones que le aporten desde la visión de la tecnología al desarrollo, y no solo de Colombia, sino de Latinoamérica. Gracias a sus avances tecnológicos, Japón asistió con diferentes empresas expertas en tecnología, ofreciendo alternativas para el sector TIC del país. Se iniciará un proyecto de TIC agrícola en Colombia, con la colaboración de una empresa de telecomunicaciones para el control de las condiciones de cultivo de arroz. Japón se está esforzando en ampliar el uso de TIC en los campos de asistencia médica, agricultura y educación. Hay muchas expectativas para el avance de la colaboración entre los dos países, entre Japón y Colombia. Como impulsar producción y calidad y competitividad de un producto agrícola. AndiCom es una muy buena oportunidad para presentar nuestra tecnología para implementar en Colombia. Otra de las grandes atracciones en la versión número 33 de AndiCom fue Sofía, un robot humanoide desarrollado por una compañía de Hong Kong llamada Hanson Robotics. La primera, ¿no? Speaker Non-Human de AndiCom. Les presento a Sofía. Sofía tiene inteligencia artificial y es capaz de imitar gestos humanos. También puede responder ciertas preguntas y tener conversaciones sencillas sobre temas predefinidos. Sofía y Japón como invitado fueron el gran atractivo de AndiCom, que cada año nos presenta las principales novedades en tecnología.